Información en vivo desde Guaraz. Nuevamente, las fuertes lluvias ocasionó deslizamientos en los márgenes del río Seco, en Ancash. Las fuertes lluvias nuevamente cargó el caudal donde se activó la quebrada en las partes altas del río Seco y provocó estrados en las riberas. Cabe resaltar que años atrás se ha podido observar que el fuerte caudal se llevó los diques de contención, las defensas ribereñas y los muros de contención que se construyeron a lo largo del río Seco. Las autoridades ya se encuentran pendientes de cualquier eventualidad que pueda suceder. Información en vivo para exitosa en Guaraz 98.9.